Hola, bienvenido de nuevo. Cuando una persona comienza a vivir su vida cristiana, le pasa lo mismo que a los discípulos que empezaron a caminar con Dios. Y para ellos, los apóstoles, el apóstol San Pedro, el apóstol San Juan, y todo ese equipo de doce, para ellos era todo nuevo lo que estaban descubriendo. Y sobre todo, lo fascinante es que estaban conociendo a Jesús. Cada vez que Jesús les enseñaba algo o les mostraba una señal milagrosa, ellos estaban conociendo a Jesús y estaban aprendiendo a cómo vivir su fe, confiando en Él. Una de esas ocasiones fue un tiempo en que ellos iban navegando en el mar de Galilea y hubo un viento contrario, se desató algo que la Biblia lo declara como el Euroclidón, se llama, es un temporal habitual, por lo menos en ese tiempo, en ese territorio, que levantaba un oleaje y una lluvia muy fuerte. Y ellos están navegando y se desata esa tormenta. Y entonces ellos comenzaron a hacer toda su tarea de diestros marineros para poder llevar, si bien no es mar, eso es un lago grande, pero tiene comportamiento marítimo por la extensión que tiene. Entonces las olas se volvían muy grandes. Y se asustaron, porque ellos, imagino que habrán visto muchas veces la zozobra de muchas embarcaciones por causa de este tipo de tormentas. Entonces, ellos estaban peleando para no hundirse y estaban al borde del peligro todo el tiempo, estaban aterrados. Literalmente se nota por la Escritura que ellos estaban aterrados. Así que ellos esperaban que Jesús haga algo y no lo vieron a Jesús actuar. Él estaba durmiendo plácidamente en la parte de atrás de esa canoa sacudida por la tormenta. Y ellos lo despertaron desesperadamente. Jesús se levantó, dio una orden, la tormenta se aquietó, el viento se paró, el tremendo ruido de la tormenta enmudeció y el Señor les pega una corrección a todos ellos y les dice ¿por qué dudaron hombres de poca fe? Entonces, Dios les quiso enseñar varias cosas a ellos y creo que a vos te van a servir en este tiempo de descubrir cosas nuevas de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos tenían que aprender que quien estaba con ellos es un Dios que calma tormentas. Tenían que conocer que no era solamente el que levantaba paralíticos como ellos habían visto, sino que tenían que descubrir que Dios calma tormentas. Pero si no eres un marinero ni eres una persona que está todo el día tal vez piloteando un avión ¿cuál es el problema de que haya tormentas? Es que eso fue un símbolo. Las tormentas que Dios calma también son las tormentas de la vida. Cuando viene una tormenta a tu relación matrimonial, a una relación de familia, cuando viene una tormenta a tu economía y de golpe algo se desacomoda, cuando viene esa situación que parece que te va a tirar abajo y necesitas sostenerte en Dios. Entonces, número uno, vamos a aprender que Jesús es un Dios que calma tormentas y que está en la tormenta con nosotros como te enseñé cuando hablamos del horno de fuego en el que habían metido los tres amigos de Daniel. Él va a estar ahí. Ahora, ellos esperaban que Dios accione porque Él estaba durmiendo plácidamente y fueron a despertarlo. Pero ¿saben lo que Jesús esperaba? Porque si fueron a despertarlo, ¿por qué ellos no tuvieron...? ¿Por qué? Si ellos fueron a despertarlo, fue por fe, sabiendo que Jesús podía hacer algo. ¿Por qué el Señor los corrigió? Porque lo que Dios quería decirles es que si ellos estaban con Jesús en su vida, en su barca, ellos mismos podían calmar la tormenta. No hacía falta ir a despertarlo, simplemente declarar Jesús está conmigo y esta tormenta se calma. Jesús está conmigo y voy a salir bien de todo esto. Y es más, si te viene la certeza al corazón decir yo en el nombre de Jesús ordeno que esta tormenta se termine. Yo ordeno que este viento que quiere derribarme se termine y se detenga. Entonces, no sólo aprender que Jesús podía calmar tormentas, sino que si ellos tenían a Jesús, ellos mismos podían calmar esa tormenta. Y lo tercero que tenían que aprender ellos es que no necesitas ver a Jesús agitando sus brazos para saber que Él va a actuar siempre y que Él no te va a dejar. Él lo que les quiso enseñar también es que cuando alguien tiene la certeza de lo que Dios puede hacer en una tormenta, puede ir a dormir tranquilo aunque tu vida se esté sacudiendo en todas direcciones. En mis primeros años de cristianos me costó mucho descubrir esto. Pero después, eso me sirvió para entender a cristianos nuevos que me decían Pastor, ¿cómo puede estar tranquilo en una situación como esta que estamos viviendo? O como es esta situación que usted está pasando ahora. ¿Cómo puede estar así de pancho? Yo, ¿saben qué? Entendí que cuando Él está en mi barca, yo también puedo descansar y dormir como Jesús dormía. Para Él no era una guerra esa tormenta, para Él parecía que lo estaba vacunando para dormir tranquilo. Así que, no importa lo que estés viviendo, yo te animo a que no tengas miedo. Que sepas que tus palabras van a calmar esa tormenta. Que el que está contigo la puede calmar cien veces y en un instante. Y que no importa cómo esté la tormenta, anda a dormir tranquilo. Como dice el Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú, Señor, me haces estar confiado. Gracias por quedarte hasta el final. Nos encontramos en nuestro próximo Momento con Dios.